hola a todos gente que tal estáis como va todo aquí jordi de nuevo con todos vosotros aquí pelado de frío bueno estamos aquí dentro del nomad de momento hemos activado la última la última torre está el último monolito y bueno ya se ha abierto esta entrada esto será la entrada a la cámara ya así que vamos a ver como veis un mundo que salvar investiga la entrada de la cámara así que vamos allá a ver si ponemos en marcha el procesador atmosférico de aquí de boel que me imagino que no va a ser nada fácil pero bueno vamos allá ozo gravitatorio este vamos claro que ya se está calentico bueno vamos a ver si hacemos el planeta habitable activa la energía de emergencia volvemos vamos a ir a este lugar y vamos a correr vale ¿No? Lo miro todo porque no soy yo aquí. Desactiva el cierre de la cámara. Bueno. Vamos a ir por aquí. No sé exactamente qué tengo que hacer porque aquella puerta no se abre. Aquí no podemos ir. Pero es que no. Una rapa de energía para reforzar sus escudos del usuario. Vale. No había visto esto. Ahí estamos. Vamos allá. Ah, vale. Es que se va bajando la temperatura. Y tenemos que ponernos aquí. Vale. Perfecto. No sabemos qué hacemos, eh. Pues habrá que ir por este lado. Bueno. 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 ¿Y ahora qué? Es que no sé qué estoy haciendo. A ver. Señal ahí arriba. No sé qué leches estoy haciendo. Básicamente. No sé qué leches estoy haciendo. Básicamente. Hostia es que no hay de acuerdo. Estoy rodeado aquí a nadie. Otra vez. No debía estar ahí en el surmedio. Estoy contigo. Dale. Bien. Pero si hay que hacer todo eso, madre mía. Esto se habrá vuelto a bajar, ¿no? Yo voy apretando aquí y no sé ni lo que hago. ¿Este por qué no lo puedo usar? Madre mía, madre mía. Es un laberinto, Nelly. Bueno, ¿y ahora otra vez? ¿Pero qué me estás contando, tío? En serio que no me entero de nada. Vaya laberinto, tío. Ah, pero esto no lo puedo usar. De verdad, tío. Esto no puede ser, tío. No sé qué leches está haciendo esto, tío, pero... Me está troleando de una manera brutal. Estábamos. están bajando y continúan a caer a ver conectarte de verdad que no tengo ni idea tío, me lo estás diciendo en serio no sé qué hay que hacer aquí de verdad voy a tener que volver atrás y a ver si por el otro lado se puede ir porque aquí yo no me aclaro que complicación por ese lado vuelve a ser un callejón sin salida yo que sé que no me aclaro que no me aclaro estén que no me aclaro aquí no se ha 일�o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! Vamos a relajarnos un poquito... ¡Uff! Está lleno de enemigos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no hace daño ahora, tío. Vale, una parte hecha parece ser. Vale, ya está. Ole, que crack. Sí, señor. Pues este era tipo puzzle, ¿no? Plataformas. Y también un poco puzzle para llegar al punto. Porque menudo lío me he hecho ahí. Vaya, era por la derecha y me he ido por la izquierda. Está guay, está guay esta, esta cámara. ¿Dónde está? Bueno, pues entonces... La cosa ya está mejor. Vale. Me mola. ¡Ja! ¡Cómo me mola, tío! Me encanta. ¿Y aquí qué leches tenemos? Desconocido. Viabilidad cien por cien. ¿Qué cojones tenemos? Y luego iremos aquí, colonizar vuelo. Tenemos un activador de recuerdos al lado. Pero primero vamos a ver qué leches es eso que había ido antes. Pero primero vamos a ver qué leches es eso que había ido antes. Importante para... Para hacer armas. Vale. Esto es relicto. Me he dejado ahí detrás... Cobre. Vamos allá. Vamos allá. Peta, hombre. Peta. Decirle. Ahí está. Me estrellan la baliza. ¿Dónde está la baliza? ¿Dónde está la baliza? ¿Cómo será esto? Fale en ese lugar. ¡Gracias! Baliza extraña, pero yo no veo nada. No sé. ¿Investiga la baliza extraña? Esa de ahí delante, seguramente. Por cierto, ¿dónde está? Está aquí. ¡Vamos, vamos! Que ya tenemos medio colonizado. El planeta. ¿Qué es esto? Vamos a decirle hola a los kit estos. Hay un dispositivo de Angaran en este campo. Puedo proporcionar más información en tu escáner. Este bug debería transmitir Kett información a la resistencia, pero la conexión fue bajada. ¿Por qué? Un problema técnico. Un problema técnico. Si escaneas adicionales bugs, puedo encontrar el link rompido. Vale, esto es una tarea... no. Una chorradica que hacer aquí. Ahora... nos iremos... nos iremos aquí... colonizar... pero primero voy a dar el actividor de recuerdos este. Y así completo los de aquí. Bueno, hemos hecho bastante trabajo aquí en Vuelta, antes de seguir con la historia. Con la historia principal. Aunque bueno, esto también... me imagino que a tarde o temprano habría que hacer esto. ¡Muy bien! Bueno, bueno... ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hasta la cuenta! ¡Nos vemos! Se peguen ahí entre ellos. ¡Hostios! Me mando para atrás. ¡Oh dios! Paso ahora de esos. Voy a meterme yo en peleas ahora. Bueno, pues aquí parece que vamos a colonizar... Bueno, el activador de recuerdos... Sí, lo sé, lo sé. Pero ahora... un momento. Un momento, por favor. Ahora hay que hacerlo. Ahí está. Primero esto, y luego lo otro. Ahí estamos. Vale, tenemos otro disponible. Disponible. Y ahora sí, vamos aquí. Cuesta abajo. Siempre es más divertido. Ahí estamos. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Este es un envío de la ciencia. Esto fue un real desafío. Y es un desigualdante. Y necesitamos. No necesitan hacerlo. ¿Cómo estás manteniendo las tablas en mi? Así que es como esperabas al que nos dices. Enchiebiendo a nuestras preocupaciones locales. Real sól, Pathfinder. Ya como governor Shai, ya está en la cabeza con esta fuente. Si la unión local no hubiera en mesa, entonces tendremos un problema. Estamos bien, ¿verdad? Así que lo que nos traemos, no podemos hacer que nos desigualdamos a los vecinos. Todo bien. Todo bien, Pathfinder. La flan. ¿Puedo sumarizar Vold? De lo que cualquier persona puede. Tienes que ver este lugar. Llegué la tierra, pero hay mucho más que descubrir. Vold no es solo sobre la survival. Nosotros lo sabemos. Los Angara lo sabemos. Es la aventura que todos hemos logrado. Recordado, Pathfinder. Add a snout. Perfecto. He ubicado un sitio de HNS para un Pathfinder. El punto está listo. ¿Puedo hacer R? Sí, voy a hacer ese. Es que estamos aquí. ¿Quién es? Pleasure conocerte, Pathfinder. Priya Blake, Capitana de la outpost Terravuni. Estoy feliz de estar aquí. Pensé que tendríamos que lidiar con esto de nuestra propia. ¿Qué es el problema? ¿Es el Ked? No, al menos no creo. Algunos de mis técnicos de mi pertenecedores se han perdido en una expedición de investigación. Nosotros hemos probado sus compras, pero no tenemos nada más que el Static. ¿Sabes dónde están dirigidos? Sabemos la ruta, pero perdimos sus señalos de tráfico a la mitad. No sé cuánto han llegado. Hemos tratado de mirar sus noticias, pero los datos están corrupados. Tenemos cero leads. Yo tenía que mantener a estas personas seguras. Ya les hagan. No pierdas la esperanza. Voy a encontrar a tu gente. ¿Como de ti? Lo creo. David. El logro de investigación está en el labo. Tal vez tu AI puede juntar los datos corruptos y obtener un punto de nav. Vale. Esto ya lo hablaré yo con esta gente tranquilamente. De momento, nos tenemos bien. Bueno, pues tenemos aquí el puesto... De guay, ¿eh? Ya te digo. Ay, que han aplastado mi cochecico. Bueno, mire que guay. Tenemos ahí la Tempest. Pues genial. A ver. Mapa. Me ha señalado este. Ah, mira ahí. Tampoco está muy lejos. Vamos a poner el receptor ahí y ya nos iremos. Madre mía, si hemos hecho trabajo aquí en este planeta. Muy bien, muy bien. Tenemos un nuevo planeta aquí. Nuevo asentamiento humano. Nueva colonia. Y eso está muy bien. Claro que sí. Ahí voy bien. Que yo también... Pues no, no voy bien. No sé por qué. Me señala ahí delante. Ahí arriba. A ver si podemos subir por aquí. Tengo que cabezara menos frío. Poco a poco se irá... Entonces... ¿Estoy la primera y la única Asara que sabes? Tú eres la primera, pero no la única. ¿En serio? ¿Quién más? También hay Lexi. Oh, bien. Tora. Tora de la Tempeste. Una leche, nos vamos. Luego directamente desde el Nomad podemos subir a la Tempeste. Es lo que haremos. Un picho aquí, que nos lo cepillaremos para rápidamente. Cuidado, mi charraco. Pero déjame en paz. No es posible. Cuidado, hombre. Vale. Mucha munición. Un poco de munición. Igual. Vale. Vale. Ahora ya nos vamos. Vamos a poner aquí el receptor, esto creo que hay que hacer en todos los planetas que descubramos. Para que todos estén informados de lo que pasa en las colonias en el Nexus. Vale, pues vamos a dar un repaso aquí al diario. Vale, reforzar la señal. Tareas adicionales. Comunicados. Localizar y escanear dispositivos. Vale, esto es lo que hemos hecho antes. Y aquí es lo que nos ha mandado la chica esta que estaba ahí en el puesto. Pero ahora vamos a allá porque también tengo que hacer estas dos cosas. Que ya lo tengo hecho, es entregarlo. Y vamos a hacer este. Regresa con Moshae a Aya. Así que vamos a la Tempest. Vamos allá. Así seguimos la historia. Pibi quería hablar conmigo. Ah, sí, vaya. Lo de... Lo del... ...aparato ese. Lo encontramos. No, 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 no peaking. Y estoy seguro que la crew solo quiere que se sienta. Curioso es bueno. Construye la anticipación. Voy a dejar la sienta con ti. No mi estilo. Me entiendo que es difícil ser el camino de la pared y no poder saber todo. Pero hay mucho que puedes hacer que nadie más puede. Es seguro decir que tú, mi amigo, eres una de una manera. Espero que no soy solo tu primer cura para la muerte. Me también. No te preocupes. Me preocupo que he visto todas tus bellas y ruedas. Pero no más distracción. La próxima vez que estés en el Nexus, mi proyecto será hecho. Vení y lo enviaré. Ahora, si lo deseas, por favor, me dejadme a mis propios dispositivos. Vale, el próximo es en el Nexus. Vale. Vale, a ver. Creo que... Vale, tengo PVA pendientes. Abrete de puerta, por favor. Gracias. PVA, esto aquí. Strike Team, ready for deployment. Hostia, tres. Y tengo que recoger recompensas. Vale. Perfecto. Voy a poner el comercial, que solo tengo uno. General queridos con inversiones e intervalos regulares. Contactos. Mejores precios a comprar y vender. Permiten que los representantes de la iniciativa afronten las negociaciones con ventaja. Este mismo tampoco. Luego pondremos otro militar y otro científico. Adicción de interés orgánicos e intervalos regulares. Revela depósitos ocultos. Desbloquea un espacio de consumibles adicional. Vale. Voy a hacer ese. Un espacio de consumibles. Vale. Estos son dos de consumibles. Ok, no suelo usar mucho, pero bueno. Y científico. Aumento los datos de investigación. Estarán disponibles más nodos mineros. Es decir, la cantidad de tiempo que cuesta conseguir puntos de investigación. Pues no sé qué voy a hacer. Vale. Pues ese mismo. Ese mismo. ¿Qué es lo que se supone decir? Aquí vamos. ¿Sabes? ¿Cómo inciente tú eres? No estoy enciente. No estoy enciente de 300 años. No estoy enciente de financiamiento como un patriarca. ¡Soy un doctor! ¡Suscríbete! Están ahí discutiendo. Voy a echarle un vistazo. A ver, ahí está Vetra. Aquí no hay nadie. A ver, Vetra, qué nos dice. Puedo ligar con ella, pero no, tampoco. Yo quiero a ver si me ahoga a la cora. Que no la veo, por cierto, no sé dónde está. Abrete Sésamo. Ya que está aquí. La cora está abajo. Vamos a volver con cora. Cuando están así es que, como no ha sido misión principal, cuando puedes hablar con ellos y te dan más opciones de conversación es cuando haces una misión principal. ¿Veis? No me da más opción. Nos vemos más tarde, Cora. Estaré aquí. Pues nada. Pues nada. Vamos, por cierto, a la enfermería. ¿Dónde está? Mira aquí. Pues no está la Moshae esta aquí. No sé dónde está. No sé dónde está. Bueno. ¿Cómo se siente, Moshae? ¿Cómo se siente, Moshae? ¿Cómo se siente? Pero vuelvo a volver. Siempre lo tengo. Siempre lo tengo. Siempre rompí cada círculo. Siempre tienes que hacer más que romper mi sistema inmune, para llevarme a mí. Siempre lo haces. Tú y mi mamá nos amablan. Siempre tienes preguntas. Yo intentaré responderlas. Entonces Exaltación es como la Keta se reproduzca? ¿Cómo aprendiste eso? Ellos son orgánicos de ello. Ellos nos abran y hablaron de ello abierta. Nos estábamos entre ellos. A la Ket, toda la vida otra es inferior. Incluso, como suspeito, los humanos. Ellos van a tener muchos problemas solo para hacer un bebé Ket. Supongo que también es una manera de controlar su evolución. Incorporan solo las características que valen, y las adaptaciones únicas que no tienen. Entonces, ¿cuáles son las chances de que la Ket haya exaltado a otras especies inteligentes en algún lugar? Yo diría que esas chances son excelentes. Bueno, vamos a... Sam ha downloadado lo que podía de la Facilita. Estaremos estudiando la exaltación durante mucho tiempo. Dejame restarte. Espera. Una cosa más. Hablaba con un guardia, un antiguo luchador de resistencia que me recuerda. Me ha describido todo lo que su pasado. Nuestro pasado. No es un trato de emoción. Parece que las víctimas retienen los recuerdos de quiénes eran. Pero después de ser exaltados, vivían solo para servir a la Ket. ¿Es tu especie sueña? A veces. Una Ket recuerda siendo Angara. Como una sueña que se olvidó. Tienes que olvidar. Lo que es... ...seguida de comprensión. Mishare Pathfinder. Estoy seguro que hablaremos de nuevo. Vale. 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 Pues nada. Vamos a seguir. Hasta el día más. Vale. Vale. Vale, pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vámonos a allá. Vamos ¿Esto es que quieren ahora? Liam dice que está planeando un film de noche Esa es la idea Él lo saca porque No pareció correcto Después de ver la Facilita de Exaltación Pero ahora hay un delay Tengo un pensamiento Cada vídeo es mejor con snacks, ¿verdad? He encontrado una receta de ingarra Para estos pequeños morcitos Que puedes hacer de una planta local Pero es raro y... ¿Quieres que me buscara una? Oh, ¿puedes? Me gustaría, sabes, ser social en cosas Busca una planta en haya para subir Bueno, como tenemos que ir allí Pues... Pues lo haremos Buscar una planta no creo que sea muy difícil Vale, aquí ya volveremos Y ahora nos vamos a allá Vamos allá Que nos dará para empezar más o menos la misión Porque no creo que me dé tiempo mucho más Ya llevo tiempo grabando Tampoco vamos a hacer un vídeo ahí súper largo Los de siempre Lo que dura más o menos siempre A ver Ahí estamos La miasma aquí Y no sabemos eso de dónde ha salido Porque de los que tampoco es No sabemos eso que será Vamos Volvemos a allá Aquí tenemos que activar también una cámara Que para eso hemos cogido a esta mujer Me mola este sitio, está chulo Bueno, toda la peña se ha bajado El cero y el cielo Lasые y las oignon Estas y las oignon Lasρά y las oignon Al agua Estas leeltas Ella sabe para jugar al国 Ella no Xbox Ella es demasiado Vida Bienvenido a la casa Nunca pensaba que te vea Una vez Sin la resistencia y el Pathfinder, no estaría aquí. Nos hicimos un buen equipo. Nos liberamos más que solo los Moshe. Y el Pathfinder mató a Ketlida. Tenemos mucho que celebrar. Me prometo llevar el Pathfinder a la votación de Aya. Imprisor. Estás recuperando. Hazte tu tiempo. No voy a cualquier lugar. No sin nuestra ayuda. Prepararé la Vulta para tu llegada. Un botón te traerá a mí cuando está listo. Gracias, Moshe. Nos hemos estado solos contra Ketlida por mucho tiempo. Te has demostrado que no tiene que ser así. Es hora de discutir una alianza entre nuestros pueblos. Nos estamos contentos de hacer una reunión en el Nexus. Nosotros también tendremos una embasía aquí. Nuestra ciudad está abierta a ti. Nosotros nos acompañamos. Bien hecho, Joel. Recuerda una reunión. Necesito estar con el Pathfinder. Joel ya se ha convertido un miembro de mi equipo. Claro que lo ha. Vale. Toma la lanzadera a la cámara de Aya. Bueno, antes de eso. Voy a hablar aquí. Con. Tempest. Ah, vale. Vale. Tenemos una aquí. Que si no me recuerdo mal estaba por aquí. ¿Dónde está? No. Las armas están ahí. Pero hostias. ¿Dónde está tú? Bueno, pues, vamos primero a este, Este sí, este es este ¿Ha muerto alguien? Mi amigo está muerto, ¿no te preocupes? Me agarré por Keldo antes de que te enviara a encontrar su cuerpo. Él luchó por la resistencia, murió por ello. Nosotros todavía necesitamos lo que le prometió. El cabello tenía tus armas. Yo los traigo. Sí, todos ellos. Y Keldo está muerto. Esto es bueno. Tú eres honesto, Pathfinder. Reliable. Te diré a Efra que te hiciste bien. ¿Cuántos más de estos testes tengo que pasar? No confiamos a los extranjeros. Pero tal vez podamos trabajar con ti. Necesitamos obtener las armas donde se pertenecen, pero... Keldo quiere que te ayuden. Tengo cosas que puedes usar, y quiero ver tus créditos para mí. ¿Trabajo? Creo que estoy obteniendo el mejor negocio. Todo lo que vas a salir es un número. ¿Verdad? Pero quién sabe cuál será el número algún día. Mi inventario está abierto a ti. ¿Algo que necesitas? Vale. Este hombre vende cosas. Pero no vende armas. Ni armaduras. Consumibles y que vende. Y recursos. Pues sólo vende recursos y consumibles. Así que de momento se va a quedar ahí. Vamos a ver si hay... ¡Uy! Cuánta cosa por hacer aquí. ¿Por qué me sale esto ahora? Vale, esto es un muralangara. Vale. No me voy a parar ahora a hablar con estos porque... Me saldrán aquí bastantes misiones por hacer. Todos esos... Hexágonos con la exclamación dentro son misiones. Así que voy a entregar esto. Esto es grande, eh. ¿Dónde vive la peña esta? Viaje rápido desbloqueado. ¿Veis? Este me tiene misión. Aquí hay un comerciante. Vale. Esto luego yo tranquilamente ya me lo miro yo todo. ¿Dónde está esta muchacha? Mira al día. Estas están aquí haciéndose las cervecicas. Anda, qué cabrones. Yo aquí currando y vosotros ahí... Uvas de pasta nutriente. Miren los hay. Miren los chupitos ahí. Vale. Debe de estar aquí dentro. Vale. Aquí. Puede ser. Sí, está aquí. Paz, ¿es que ha hecho? Paz, ¿es que ha hecho el Varon? 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 Paz, ¿es que ha hecho algo para ti? Esto es un diseño de la época de la antigüedad. ¿Veis los marques? El Skurd ha enfocado este avión de la pilota. Estas, es perfectamente preservado. Paz, me imagino el pilota. Se debe de ser tan miedo. Nunca he visto una de estas en las cosas. ¿Veis que es tan raro? ¿Veis que es tan raro? Voy a empezar a repartirte. Si te ayuda a romper tu historia, eso es todo lo que necesito. Sí, ayuda. No tienes idea de cuánto. Sabes, Pathfinder, esto me hace pensar. Si no fuera para ti, no sabíamos que existía el Helmet. ¿Qué si eso no es todo lo que estamos perdiendo? Puede haber una raroca de la historia fuera de nuestro rato. Así que, me pregunto de tu ayuda de nuevo. No puedo concluir sin saber lo que quieres de mi. Por supuesto, eso es solo adecuado. Yo he llevado todas las en 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 las. Pero hay lugares que he esperado, áreas donde solo un Pathfinder pueda ir. Podría haber reliquas que están en una vez en las 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 en las. Lo que me pido es esto. Si te encuentras en una área como esa, tienes que guardar un cuidado para los artefatos. Manu. Ya he encontrado una. Veamos a esto. Esto... Esto es muy conocido para mí. Es parecido a Anangara, pero... Es parece tan extraño. Es claramente un siglo años. ¿Es una interpretación artística? ¿O es esto lo que realmente nos parece? Las implicaciones... Pathfinder. Tal vez te descubieras nuestro primer artefacto. Si te conocías lo que es un gran problema, me hubiera dejado la pistola. No, no, no. Se ha visto centígros de malos. Una camisa romántica no cambiará mucho. ¿Hay alguna información que me puede dar sobre la tecnología remnante? No sabemos mucho. De nuestro entendimiento, siempre ha estado aquí. ¡Stock! ¡Me gustaría ser la persona para resolver ese misterio! ¡Hm! Ya dijo que el helme se tocó por el escurrido. ¿Qué significa eso? ¡Me olvidé que tus personas no estaban aquí para eso! Cuando el escurrido apareció, se agarró remnantes de los navegadores. Se rompió su tecnología. Con los navegadores desigados... Los navegadores se caeraron. Pero no es todo. Esa de la mierda es más todo un misterio. Bueno. Vuelvo cuando tenga algo. Las estrellas guían tus navegadores. Perfecto. Pues gente, vamos a dejarlo aquí por hoy. Bastante completito el capítulo de hoy. Hemos activado la cámara de Voel. Hemos traído a Aya a la Mosha. A la Moshae. Y le hemos dado aquí las antiguidades que hemos encontrado. Y las armas a el comerciante para la resistencia. Así que hemos hecho bastante trabajo hoy. El próximo capítulo ya iremos a la cámara con la Moshae. Pero bueno, yo me quedaré por aquí. Me imagino que a ver si activo alguna misión de estas. Que suelen ser bastante chorras. Vale. Una puerta bloqueada. De momento parece ser el único sitio que podemos movernos. Es por aquí. Supongo que cuando nos desplacemos a la cámara. Ya podremos movernos más por el planeta. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Darle a like si es así. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mass Effect Andromeda. Aquí en mi canal. Hasta pronto gente. Chau chau.